Reconozco que yo no sabía vivir solo No me quería lo suficiente ni encontraba el modo Les hice daño a las personas con las que compartí Ese vacío existencial que sentía por mí Un demonio que acababa conmigo, contigo, con todos No me sigáis, mi corazón gritaba, pero yo no escuchaba Espero que con este tema más de uno entendáis Que no podréis amar si antes no os amáis Que no sabréis dar si antes no os dais Que desearla es egoísta y no lo que pensáis Que en el amor no hay reglas, que solo os inventáis maneras Para que os quieran sin que os queráis Ese juego no tiene sentido, no quiero que seas para mí Quiero que seas conmigo y quiero que seas contigo Sobre todo contigo, con el corazón en la mano te lo escribo Por el camino perderé y me perderé Para encontrarme de nuevo Ahora me pienso querer y querer y querer Porque así al fin sabré quererte bien Como ya me prometí Aquella vez, aquella vez Es importante que entiendas lo que te quiero decir Se les tuerce el guión porque no saben amar Pues no se trata de encontrar a quien te haga feliz Sino de ser feliz y compartir con alguien tu felicidad Si, que bonito decirlo, pero eso como lo hago Con tiempo, ese que nunca te has dado Y claro que te va a costar Te han enseñado a apostar Por casi todo el que se acerca y nunca por ti nada más Yo sé lo que se siente cuando no te quieres Cuando amanece y nada importa Te repites que no puedes y no puedes y no puedes Y esa voz, ¿por qué no se apaga? ¿Por qué no enseñan en la escuela a cortarle las alas? Y vuelves a apuntar y a fallar el tiro Nadie se puede fiar de quien no se ha querido Llevas dentro el poder de hacértelo ver Beber del Edén y ser todo aquello que siempre has querido ser Por el camino perderé y me perderé Para encontrarme de nuevo Ahora me pienso querer y querer y querer Porque así al fin sabré quererte bien Como ya me prometí aquella vez, aquella vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!